Es una de las presentadoras del momento en la sexta. Ana Pastor muestra su lado más profesional al frente de el objetivo semana tras semana. La periodista está de enhorabuena. Anoche su programa despuntó con 11% de audiencia, coronándose como el segundo espacio más visto del Prime Time, solo superado por el peliculón de Antena 3, San Andrés, que fue la estrella del domingo con 3.137.000 telespectadores, 19,6%. Gracias por estar, escribió emocionada en sus redes sociales al ver los maravillosos datos que había conseguido. Pero no solo está agradecida con los espectadores. También lo está con la vida por haberle concedido el mejor de los regalos, su hijo Simón, fruto de su relación con Antonio García Ferreras. La periodista ha escrito una preciosa carta en el periódico, en la que alaba la personalidad de su pequeño, que acaba de cumplir siete años. Ha llegado la noche y deberías estar dormido pero el miedo no te deja cerrar los ojos. Y cantas para espantarlo. Es la manera más bella que conozco para luchar contra él, comienza. Y te encanta oír que yo era igual que tú. Te tranquiliza saber que yo también sigo teniendo pesadillas. Que los mayores, a veces, tampoco podemos dormir bien. Y que los miedos, a veces, también nos asaltan en pleno día. Prosigue. Me gusta descubrirte en esas pequeñas debilidades que, en realidad, nos hacen más fuertes, más humanos, más auténticos, añade. Pastor desvela que cuando se sienta a ver los dibujos con su hijo el mundo entero se para durante un rato. Y cuando me repites una y otra vez la misma anécdota de tu paradón de esta mañana en el recreo y todas y cada una de las veces pones la misma cara de entusiasmo imaginándote a ti mismo bajo la portería, escribe. También se enorgullece de la madurez del niño y de su gran virtud, la empatía. Me maravilla y me hace sentir muy orgullosa como has decidido pasar de los comentarios sobre tu preciosa melena rubia y rizada porque ya tienes claro que lo importante va por dentro. Me enamora como defiende siempre a ese compañero o compañera cuando crees que necesitan algo porque les has visto tristes, relata. Y a partir de ahí, enumera otras cualidades que admira de su hijo, como cuando pregunta si Donald Trump tiene madre y lo que ella debe pensar al oírle hablar así de mal de las mujeres, o cuando recuerda cómo aprendió a montar en bicicleta. Cayéndote y levantándote. Llorando pero sin rendinter. Pastor finaliza su carta así, de como oigo cada día, y tengo miedo perder en breve, tus acompáñame a todas partes. Y como aún estando pegados me quieres todavía más cerca. Asoma de nuevo este mes. Mi preferido. Un año más. Ya van siete. Gracias. 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 Gracias.